Estamos esperando que inicie la sesión extraordinaria que se convocó para tratar la ampliación de la ordenanza por el boleto estudiantil gratuito a nivel superior. Convocamos a los compañeros de las diferentes instituciones en todas las sedes para que vengan a acompañarnos, para hacer un poco de presión política y de presencia. Tenemos buenas expectativas, pero la idea también es mostrar que somos un movimiento de estudiantes organizado y que estamos todos unidos. Precisamente, bueno, ¿cuál es la importancia de contar con este boleto estudiantil gratuito? Bueno, tenemos en cuenta la situación económica en la que estamos a nivel país. Hay muchos estudiantes que en la provincia no solamente se mueven para ir a una sola sede en sus instituciones, sino que tienen que moverse entre las diferentes sedes. Muchos estudiantes que no tienen laburo o que tienen un laburo precarizado y están necesitando este beneficio del boleto estudiantil gratuito para continuar. Muchas veces se juega así el tema de continuar o no con sus estudios, porque es un gasto importante al fin de mes. ¿Qué es lo que tiene que ver precisamente con este movimiento que ustedes están llevando a cabo? Bueno, ¿se han sumado otras instituciones aparte de lo que tiene que ver con el IPES? Sí, nosotros venimos trabajando hace ya un año con el FEUF de la UNTDF y también compañeros del SENSE y de UTN. El año pasado conformamos un movimiento de estudiantes de educación superior. La idea es ir camino a la federación, entonces estamos empezando a también trazar líneas y a generar lazos con la gente de Río Grande con la que venimos comunicándonos también. En lo que tiene que ver con Río Grande y Tolguín, ¿también plantean lo que es esta iniciativa del boleto estudiantil gratuito? ¿Han tenido contacto con ello? Sí, en principio nosotros estamos trabajando para que el beneficio sea en la ciudad de Ushuaia, por eso lo trabajamos ante el Consejo Deliberante. La idea es que este sea un primer paso y después avanzar a nivel provincial. Sabemos que hay estudiantes que vienen desde Tolguín a estudiar a Ushuaia o que van hacia Río Grande y también estamos necesitando poder ayudar a esos compañeros. Y la situación en Río Grande, sabemos también que hay un boleto pero no está cubierto en su totalidad o la cantidad de viajes no es la que sirve a fin de mes para cubrir todos los viajes que se hacen. Entonces la idea sí es después ir a pedir por el boleto estudiantil a nivel provincial. O sea que trabajaría con la legislatura también. Sí, el proyecto futuro es también poder ir a trabajar con la legislatura.